Vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a celebrar, fiesta de fiesta en la ciudad. Vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a celebrar, fiesta de fiesta en la ciudad. Encontramos un ambiente muy ameno, donde se ve la alegría de nuestros 500 años. Gracias a la alcaldía por esta actividad tan maravillosa que se le está dando a los niños en esta noche. Tú legal, tú legal, para medio, 100% porque ambas el primero que toman.